Hola, no sé qué le está pasando a Dorme. En serio, miren, estoy horrible. Dicen que lo hackearon. ¿Qué es la verdad eso que lo hackearon? Está en inglés, el mío no estaba en inglés. De hecho, nunca está en inglés el mío. Parece que sí lo han hackeado por varias cosas. Para empezar, mi avatar está horrible. Y no me carga nada. Me voy a poner este traje. Y no me lo pone. Vamos a ver las personas. Quiero ver si soy la única. Aquí todo horrible. O sea, dicen que empezó como a las 12 p.m. esto. Pero no sé yo porque yo estaba jugando un juego. No, no era el Roblox. Oh, my God. A ver, voy a hacer zoom a la pantalla. No carga nada. Las cartas no me cargan. Menos la mía. Se vio horrible. ¿Acá hay una persona? Sí, acá hay una persona, pero no la puedo ver. En serio. Hasta estoy pegando. ¿Es una persona invisible? No la puedo ver. Y estos están horribles. Miren esto. Están feas. Ya sé cómo las fabricaron. Y no me voy a poder... No me cargan las personas. Están horribles. Están peor que yo. Ja, ja, ja. Ok, esto sí está raro. No carga nada. A ver si mañana se arregla este problema. Porque sí estoy preocupada por esto. Cuando entré a Roblox, me apareció un cartelito. Vamos a salir de este juego. Para que les muestre el cartel que me aparece. Porque estoy un poco en... No sé pronunciar ni las palabras. Aquí está el cartel. Cartel. Y si lo traduzco en Google. Ja, ja, ja. A ver. Tengo el traductor de Google. Google, ponte. A ver, vamos a poner. Google. Traductor. Ahí está. ¿Dónde está mi Google? Traductor. Ingreso al texto. El texto es... Log. 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 Ah, maldición. Log. Like. Bueno, ahorita lo escribo. Ya lo escribí. Ah, ya se va a tratar de decir. Parece que algo no funciona bien. Gracias por ser paciente mientras lo investigaremos. Bueno, eso es lo que dice este texto. Bueno, solo quería... Bueno. Adiós. Suscríbanse.